Justino, tenés que ser muy fuerte. Ahora vos sos el hombre de la casa. Lo golpeé fuerte de la mano porque la gente duerme de siesta. Sí, don Ruiz Díaz. Le traigo carta. Vas a tener el honor de pertenecer a nuestra maravillosa deutsche Schule. Justino, ¿estís? ¿Qué queréis sacar? Le traigo carta. ¿Cómo es que tú eres tan triste, cuando todo se aparece? ¡Ahí está! ¡Bien! Manifestando abiertamente nuestro agradecimiento al general Perón. ¡No! ¿Y si va el soldado de Atrirá? No nos olvidemos que es la bombacha. ¡No! ¡Le me va a ir con él! ¿No sabes nada de alemán, ¿verdad? No. El poeta más corrente de Alemania Schüller ¿Cómo puedes decir que ese es un asesino será? ¿Y a quién supone que mató? Y gente, en la guerra Eso no es lo que hacía antes Mataba y mandaba a matar gente Yo pensé que no era importante, señor comisario Yo jamás pensé que ese hombre le podía matar ¡Asesino! ¡Ezio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.